La película de Digimon Adventures se estrenó el 30 de noviembre a nivel nacional y yo todavía no lo he ido a ver. En este video de TikTok les voy a presentar algunos productos promocionales desde el año 2000 hasta la actualidad que tengo de Digimon. Esta parte es una cuestión muy importante porque les voy a presentar los productos promocionales que salieron desde el año 2000 hasta la actualidad. Sí, han pasado 23 años aproximadamente y aún los conservo. Vean este video. Bueno, vamos a empezar desde lo más antiguo hasta lo más actual. Las famosas revistas KIDI, las cuales también traían imágenes de esta magnífica serie anime Digimon. Cuando en esos tiempos Marina Park era todo, ofrecían un espectáculo en vivo, la nueva generación Digimon 02. Auspicia KFC, entradas a la venta en Marina Park, cruce Avenida La Marina con Escardó. Si en tu infancia te fuiste a Marina Park, ya debes tener tus añitos. Por cierto, a mí nunca me llevaron a Marina Park. Para mí, lo genial y espectacular de la revista KIDI eran los pósters, señoras y señores. Esto era lo que a mí me encantaba. Por ejemplo este, miren el espectacular póster de War Greymon y Metal Garurumon. Lo máximo. Ahora, otra cosa. En estas revistas KIDI había una sección llamada KIDI CLAP. Yo me mataba dibujando casi toda una tarde para que mi hermoso dibujo salga en estas revistas y nunca salió. Yo quería figurar aquí, pero mis datos nunca salieron. ¿Por qué? Luego de esa terrible experiencia, Navarrete llegó a nuestras vidas y nos dio el álbum Digimon 01 y el espectacular álbum Digimon 02. Y ya que estamos con la fiebre de Digimon 2, obviamente este álbum es full nostalgia. Por cierto, me faltan algunas figuras para completar mi álbum. Así que voy a seguir en la búsqueda. En el año 2000, la fiebre de los chicitos y encontrarte Taps de Pokémon era alucinante. Esta bolsa te valía 50 céntimos y encontrabas un TAP. ¿Qué hizo la empresa Navarrete aquí en Perú? Sacó este promocional de los famosos Navatazos y por 50 céntimos encontrabas 5 Chippitaps de Digimon. Ahora, si recuerdas estas bolsas, ya tu infancia fue fenomenal. Después de eso, llegó Digimon Coca-Cola Serie 1 y la Serie Número 2. Alucinantes tarjetas con estos muñequitos espectaculares. En la Serie 1, encontrabas estos muñequitos de diferentes colores. Mientras tanto, en la Serie 2, encontrabas los fosforescentes que brillaban en la oscuridad y esos modelos escarchados. Por cierto, esta es la caja Pandora del Gran Renzo, a full Digimon noventero. Aquí están los famosos Navatazos, sí, de la empresa Navarrete. Y lo que vas a ver a continuación. Sí, el papel higiénico Roll también nos daba tarjetas oficiales de Digimon 02. Tú te preguntarás, Gran Renzo, ¿es verdad que en el papel higiénico venían tarjetas de Digimon? Sí, en el papel Roll, año 2001. Era una colección completamente hermosa. Sí, esta empresa nos dio, aunque tú no lo puedas creer, tarjetas oficiales de Digimon 02. Que dicho sea de paso, también estoy buscando algunos modelos que me faltan, así que ya saben, si tienen, comuníquense conmigo por inbox. Bueno, también indicarles algo muy importante. Los armables de Pokémon fueron parte de nuestra infancia aquí en Perú. Pero en Chile, sí, sacaron armables de Digimon, lo que no tuvimos aquí en Perú. Estos armables para mí son bellísimos. Pero el que no pude encontrar fue el de Angemón y de Magna Angemón. Obviamente que todos estos armables están selladitos como mi chicorita. Ahí está, ya ves. Estos tabs son más actuales, son formatos en tercera dimensión de Digimon 01. Y por supuesto también de Digimon 02. Son muy, pero muy alucinantes. Y por supuesto son licenciados. Y este es un recuerdo de los famosos Bonas. Justo ahí sale su logo. Y para finalizar, esta fue la última colección que pude adquirir de posters en tercera dimensión de Digimon 02. Miren, completamente alucinantes, bellísimos. Lo mueves de izquierda a derecha y sale su efecto así en tercera dimensión. Súper genial, súper hermoso. Sí, 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 son completamente licenciados estos posters en tercera dimensión de Digimon 02. Soy arroba elgranrenso con los mejores contenidos geek. Y no se olviden, pronto más mega noticias.